¡Tanque, tanque, tunque, tanpe! ¡Colmado! Señores, estamos de vuelta aquí en su programa Boto For y bienvenidos al Colmado, a la noticia donde no toquemos cervezas, pero sí las primicias. Adelante. Señores, apareció el actor reportado como desaparecido y disculpen, se comunica con su familia. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes, mis compañeros. Ustedes entienden que luego de que... Tú puedes bajar a la cama un poco y discúlpame. Tú puedes... No te diría porque... Oigan, quiero saber su opinión. Ustedes entienden que cuando las personas están desaparecidas y todo el mundo lo comparte y pide, ¿verdad? Que si se ha visto a esa persona, compartan alguna información, etc. Luego que esa persona aparece, la gente debería de comentar qué pasó. O sea, la familia del desaparecido, ¿ustedes entienden? Necesito saber. Mira, realmente, yo estaba debatiendo eso anoche. No es que tienen que... No es que tienen que... Deberían. Deberían en la palabra. Exacto. Tú me entiendes, ¿no? Pero estoy dando mi opinión, mi amor. No estoy nada contigo, contra ti. Tranquila. Mi reina. Ay, mi reina. Mira, yo lo que sí siento es que este es uno de los casos que gracias a Dios él apareció y estaba sano y salvo y se pudo comunicar con su familia. Para muchos otros que no. Entonces, yo entiendo de que si todo el mundo está compartiendo la información que está desaparecido, qué bueno. O sea, nadie está diciendo que uno quiere que termine en tragedia, ni mucho menos, como están poniendo muchas otras personas en las redes sociales. Como que no, ahora la gente quiere que termine en tragedia y que digan que se murió y que digan que se... Para nada, gracias a Dios que apareció bien. Ahora, tú no tienes que dar detalles como tal de lo que pasó ni tienes que contar todo lo que pasó, pero sí por lo menos decir como que, ah, se comunicó con la familia y ya estamos... ¿Él está dispuesto a trabajar su salud mental? No sé, porque se ha rumorado que también que tenía un tema de salud mental. No sé si es cierto. No decirlo literal, pero como concho, dale a uno, porque es lo que tú dices, no es que uno quiere que a nadie le pase nada, pero luego de que se compartió esa información y todo el mundo cooperó, óyeme, hasta por... Entonces también, hasta por... Para dar una explicación y... Porque va a llegar un punto de que todo lo que salgan desaparecidos que va a seguir pasando, ojalá no pase, pero, ¿verdad? Por las cosas que pasan aquí, uno no va a querer combatirlo porque va a decir, ah, no, él va a aparecer, él está bien. Y lo que no han aparecido que no están bien, que lamentablemente el caso es diferente. Entonces uno tiene que también como que ser un poco responsable con el tema de la información y decir, mira, él tenía un tema, no sé cuál, o sea, estoy tirando especulaciones, no sé, tenía un tema de depresión como se ha rumorado y él se decidió a aislar, pero ya estamos trabajando, él está dispuesto a trabajar su salud mental, que sé qué punto, ya. Tú no tienes que dar detalles ni dónde estaba, ni decir que nos llamó y nos dijo tal cosa, no, es simplemente decir qué pasó, el por qué se fue, para no tener... ah, ok, wow, qué bueno que ya está bien, qué bueno que ya se está trabajando, lo que sea, pero no decir, ah, ok, vamos a compartirlo con todo el mundo, ah, no, entonces no pregunten, o sea, como que también... La familia... La privacidad que ustedes la repeten, no me gusta eso. La familia debe de hacer como una rueda de prensa o algo para todos los medios y que... ¿Una declaración, eh? Señora, de verdad, una declaración. O un post en Instagram, no un rueda de prensa, por un post en Instagram. pero por ejemplo, en el caso de este niño que hace mucho se desapareció, que lamentablemente se supo que fue un primo que creo que lo mató, no sé, ¿cómo era que se llamaba ese caso? Aibar. Aibar. La familia hizo una rueda de prensa y todo, y explicó tanto al principio como se desapareció y al final como se enteraron de qué fue lo que pasó con ello, entonces... Uno de los casos más horribles de este país. En modo de agradecimiento porque todo el mundo pues dio a conocer la información, deberían de no solamente o sea, como que nosotros sabemos a través de los medios así por una noticia, sino que ellos se muestren presentes. Sí, yo lo que digo que con un post en Instagram, unas declaraciones oficiales de parte de la familia que también se compartan las personas que compartieron todo y decir, mira, esto puede pasar también, no necesariamente porque, vuelvo y digo, esto es un caso que gracias a Dios el resultado fue o sea, fue bueno, que estaba bien, pero muchas personas estaban ya especulando que lamentablemente había perdido la vida o lo que sea porque había hecho cosas como que daban indicios de. Gracias a Dios no fue así, pero yo creo que ser un poquito más específico y explícito con lo que pasó hubiese estado bien como para que la población esté tranquila y diga, ok, es un tema de salud mental, ya se está trabajando y ahora sí pedimos respeto, pero ya tú diste el dato, entiende, ya tú dijiste por qué fue lo que pasó. No, y dijiste también en su momento, al inicio, mi opinión sobre esto es la siguiente, yo entiendo que hasta por un tema de agradecimiento tal cual tú dices, no hay que exponer temas privados de familias ni de individuos para nada, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero si una persona está desaparecida claramente, hay un tema, ya sea que su vida está en peligro por una tercera persona, un tema de salud mental, o sea, eso es un problema que tenemos como país, que todo es un bendito tabú, todo es un ocultar cosas, si todo un país se unió y compartió imágenes e hizo el esfuerzo influencer persona X, compartieron la información de ese familiar tuyo que te ha desaparecido, lo menos que se puede hacer, aunque no apareciera necesariamente por la información que se compartió, pero por un temata de educación, usted debería decir, fulano está con nosotros, se comunicó con nosotros, y como tú bien dijiste, está en las manos de personas que están ayudando, exacto, punto, no se tiene que ir en detalle, pero concho, ni decir que fue lo que te dijo, me molesta muchísimo cuando dicen que por favor respeten nuestra privacidad, ah, pero cuando tú querías que te compartieran tu imagen y cuando tú querías ayuda, entonces ahí sí, no, me parece mal, pero bueno, continuamos con la información y es que este joven desaparecido, se comunicó con su familia y su familia obviamente, vale la redundancia, lo informó y dijo estar sano y salvo, sin embargo, no informó sobre su paradero ni cuándo retornaría a su casa, el joven de 30 años fue reportado como desaparecido por sus familiares el pasado 17 de septiembre, Javier es cineasta egresado de Intec y además es actor y su más reciente participación fue en el premiado filme Criollo Garajita donde interpretó a Álvaro de Mauta, Senado aprobó ley de vacunas, el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de vacunas de la República Dominicana que garantizará la protección adecuada de la población contra enfermedades prevenibles para vacunación la normativa pasará a la Cámara de Diputados establecerá la creación de la ley nacional de vacunas en la República Dominicana a través de la regulación y promoción de mecanismos que garanticen a todas las instituciones públicas y privadas del sistema nacional de salud asimismo la pieza legislativa regulará la adquisición de vacunas su conservación prescripción y aplicación de acuerdo con el esquema nacional de vacunación y los procedimientos establecidos por el ministro perdón el Ministerio de Salud Pública además establece que las vacunas que forman parte del esquema nacional de vacunación se deberán aplicar de manera gratuita y de forma continua sin discriminación y en los términos y condiciones señaladas por el indicado esquema de vacunación ¿cuáles son las vacunas que le ponen a los niños? muchísimas pero hay una que siempre ¿cuáles son las primeras que se ponen? no me sé los nombres pero hay de la viruela de que si yo quiero esas cosas los niños entiendo que hay vacunas pautadas dependiendo de los meses que tenga el niño de vida y luego del año creo que se separan más con la frecuencia que deben recibir esas vacunas hay muchas personas que entienden que y hay mucha controversia alrededor de las vacunas eso te iba a decir ahora hay padres que atribuyen quizás el autismo de sus hijos y un antes y un después en su comportamiento debido a que recibieron la vacuna del año que es una que es súper invasiva no como que hay mucha controversia alrededor de esa vacuna específicamente y de todas las otras también yo si exhorto a todo el mundo a que le coloque sus vacunas a sus hijos en el sentido bueno para poder vivir una vida normal digamos todos los colegios te piden un récord de vacunación es como un requisito de y yo si yo vacuno a mis hijas y por ejemplo ¿qué pasaría si en ese colegio exigen un récord de vacunas verdad y la madre o la familia está negada a aplicarle esa vacuna no puede entrar al colegio entiendo que no entiendo que no y ya cada institución se rige por sus reglas sus normas individuales pero sí ok tres años de prisión suspendida para Andrés Castillo la octava sala penal del Distrito Nacional condenó a tres años de prisión suspensiva perdón suspendida al actor Andrés Castillo quien se declaró culpable de tentativa de traslado de una menor de edad la magistrada Diana Moreno Rodríguez también le impuso a Castillo el pago de un millón de pesos como indemnización por los años psicológicos causados a la víctima la lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para el 18 de octubre a las 9 de la mañana este caso salió a la luz luego de que una mujer denunció que el actor dominicano supuestamente acosó y coaccionó a su hija de 14 años ofreciéndole participar en una película ¿por qué ese millón de pesos? oh pero eso como una como una consecuencia ok pero pero que siempre se pone un monto ¿qué significa prisión suspendida? él está como en libertad condicional si no se porta bien va para la chirola como dicen exactamente libertad condicional básicamente según me explicó mira yo te voy a decir una cosa yo tengo hijas y si a mi hija de 14 años yo encuentro un tipo hablándole como a André Catillo le hablaba a mi hija vamos a tener problemas a tu hija no a la chica ajá si pero poniendo un ejemplo no 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 yo sé porque tú dijiste como a André Catillo le hablaba a tu hija no no yo dije yo tengo hijas y si mi hija de 14 años yo veo una persona un hombre adulto hablándole a mi hija de la manera que él estaba hablando y persuadiéndola tú puedes estar seguro que vamos a tener problemas claro o sea eso es una barbaridad entonces lo que te digo el millón de pesos es como una indemnización por los daños ocasionados si pero como que pero que siempre siempre pasa eso Graciela siempre se ponen daños daños así o sea se pone una se fija un monto siempre lo más seguro pidieron más y al final le dieron un millón pero me parece bien eso no eso no es nada y él tiene que tratarse psicológicamente o sea tiene que ir periódicamente me parece bien me parece bien a mí también yo entiendo que sí que necesita ayuda bueno pues sigamos entonces pero di tu opinión yo dije que me parece bien ¿cómo que di que mi opinión? o dije dije que me parece bien el millón de pesos dije que me parece bien que yo dije que me parece muy bien que tenga que ir a a cosas psicológicas ¿qué es lo que tú quieres que yo diga? no como que ¿qué tú crees? tú fuiste que dijiste que te encontraste mucho ese millón de pesos no me lo encontré mucho pero como que querías más querías menos como no sé querías más años está muy bien Graciela porque al final no le dictaron nada porque no pasó yo entiendo que el código penal de nuestro país también hay cosas que hay que utilizar y que no están de la mejor manera establecidas al final ese millón de pesos es simplemente una indemnización pero los daños psicológicos que puede haber causado él a esta chica cada 14 años y todo este este lío mediático no eso no lo compensa o sea que eso como decía un que se allá como simbólico como simbólico miren David Collado revela fecha para acuerdo que regularán los Airbnb aquí en la República Dominicana tira 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 me relajo con ese Airbnb una locura el ministro de turismo David Collado desveló en una reciente entrevista que en octubre regularizará las plataformas de alquiler vacacional como Airbnb en República Dominicana en entrevista con Diario Libre David Collado precisó que dicho acuerdo de regularización velará porque la oferta corresponda con la realidad asimismo que los servicios y la seguridad del turista usuario se garanticen son una realidad que el son una realidad que el ministerio de turismo el Mitur puede regularizar pero no actuar sobre ellas para cobrar impuestos explicó David Collado los que le toca la DGI el impuesto no lo paga el dominicano lo paga Airbnb y ellos no se oponen a pagar eso va caminando también en este sentido precisó que la oferta de la plataforma Airbnb en República Dominicana asciende a 93 mil habitaciones en el país mira ese tema del Airbnb eso es un desastre definitivamente no siempre cuando yo digo un desastre es que tiene que existir una regularidad una óyeme un esquema para eso también a los a la gente que forma parte de todas esas que es yo los líderes los condomines los propietarios tiene que regular también eso es difícil poner bastante claro al momento de una persona comprar una propiedad de que si se permite o no en su edificio yo creo que ya lo tiene que decir yo creo que se dice Airbnb friendly ¿entiendes? entonces porque eso es un desastre ¿se sabe dónde pasa mucho eso? se está haciendo mucho hay una nueva moda no moda pero hay como una nueva modalidad de apartamentos en donde son aparte estudios en una torre grandísima y hay 500 por ponerte un número obviamente no es así pero 500 aparte estudios entonces ahí se presta mucho el tema del Airbnb pero el tema del Airbnb cuando tú ya utilizas ese edificio como tu vivienda como tu hogar es el tema de la seguridad para mí lo que más se ve afectado es el tema de la seguridad porque tú no sabes y no nada más eso la cantidad de fieta y de pelota que se hacen en ese Airbnb ojo soy pro Airbnb lo he usado fuera lo he usado aquí en el interior en la capital no he tenido que usarlo pero sí lo he utilizado en Santiago lo he utilizado en otras en Jarabacoa en demás muchísimos sitios y la verdad que es un palo la aplicación es maravillosa y lo que tú encuentras ahí es maravilloso pero está bien hecha y todo pero lo que digo es el tema de ya en tu casa en tu hogar tus hijos exactamente creo que es un poco peligroso hay edificios hay una gran mayoría de edificios que lo están construyendo solamente para eso para Airbnb pueden haber 11 pisos eso es 11 pisos la gente que lo compra sabe que lo está comprando para una inversión y sacarlo pero pasa también de que hay gente que compra un apartamento que es un apartamento familiar y lo pone para Airbnb eso deberían de regular eso estoy de acuerdo entonces vamos a esperar que eso pase que se regule el tema de Airbnb porque mira 93 mil habitaciones en el país yo poco me lo encuentro a la cantidad de edificios que hay ya de Airbnb gafas inteligentes de Meta pueden hacer llamadas reproducir música y transmitir en vivo las gafas inteligentes de Meta matriz de Facebook en Instagram y Whatsapp ahora puede hacer llamadas reproducir música hacer fotos y transmitir videos en vivo en las historias de Instagram desde la cara de los usuarios según anunció hoy el director ejecutivo de la compañía Mark Zuckerberg aquí tenemos a Romeric con una gafa yo las compré pues ayer chicos sonrían el nuevo modelo el nuevo modelo que Meta acaba de anunciar se llama Ray-Ban Meta Smart Glazes se pueden reservar por adelantado y estarán a la venta el 17 de octubre en Estados Unidos por un precio inicial de 299 dólares las gafas tienen un sistema de audio personal y pueden reproducir música que solo el usuario puede escuchar a través de unas gafas va a estar va a estar aquí mira ahí o sea te lo van a poner por adentro de imagínate de la siena va a estar la bocina ahí wow bueno yo no sé si ustedes vieron el trailer estas gafas de Meta verdad pero ustedes vieron el trailer y todo lo que va a ser las gafas esas de Apple que van a salir ahora no sé si ya salieron no me interesa como es el mundo en realidad quien llega ella con sus gafas señores pero yo compré esas gafas tú no sabes lo que me pasó Celeste la cogí y la mordió ay pero no está andena esa gafa entonces ahora veo todo y veo la cosa con una mordilla de verdad a mi me pasan unas cosas no yo como que yo no sé las gafas me llaman la atención de verdad ahora es un peligro porque esas gafas tienen cámara y ahora todo el mundo va a grabar todo viene un agente un invitado hay que quitarle el hay que quitarle pero no Mary te puedo hacer una pregunta a quien es que tú le debes aquí no se habla de chime cuando hay invitado aquí se habla de chime solo nosotros tú no sabes si hay una gente sentada con una gafapueta ah pues trampa es invisible la señorita misterio ella es la señorita misterio sentada ella vive como con un con un delirio de persecución oye Whitney Houston y hacen así para grabar y están ahí todos desfajados dice que aquí está lente ahora invitado oye a todos los altitos que vienen con esos lentes y esos gorros Nicola va a tener que salir y decirle mire tiene que dar los lentes fuera señores en otra información les cuento que nuestra noticia loca del día tras divorciarse mujer derrumba casa que construyó el terreno de su ex suegros una mujer derribó la casa de tres pisos donde residía donde residía con el padre de sus hijos en Perú luego de que un fallo judicial le ordenara entregar el terreno a sus ex suegros la mujer llevó a un grupo de personas para destruir los techos y paredes que componían la vivienda ella dijo lo siguiente construí la casa mientras convivía con mi esposo le explicó que derribó la vivienda porque le pidieron el terreno no la edificación nos desalojan porque a mí me está pidiendo el terreno pero no la edificación así mismo es porque eso porque eso yo lo he hecho eso es para que usted siempre tenga presente que esto sucedió porque le pidieron el terreno no la edificación ok ok mira ese es un mío mira mira para abajo mira para arriba al mismo tiempo mira te cuento que fue por la edificación esta noche no me iba a estar porque le pidieron el terreno no esta tarde llegué a ella a buscar este clip en YouTube porque es mi amor narcisista esa niña es una cosa impresionante ella va a su casa a veces ella se llama señorita misterio out of love o sea una cosa mira señorita no sigan hablando que me voy a perder más ya me van a perder Perú además oye ya se voló Perú explicó que derribó la vivienda porque le pidieron el terreno no la edificación ok porque eso yo lo he hecho no se desalojan porque a mí me están pidiendo el terreno pero no la edificación por eso yo lo he hecho me ha costado ya ya me ha costado por eso yo lo he hecho me ha costado ahí está su terreno la casa no declaró la mujer a medios de Perú además Yumiko manifestó manifestó que a pesar de que sabe que las tierras no le pertenecen la vivienda la construyó con sus propias manos y con la ayuda de sus padres ya que su expareja no tenía suficiente dinero para cubrir esos gastos la demolición comenzó el 22 de septiembre y pese a la intervención de la policía local el hecho generó controversia entre los residentes bien ella dijo me van a dejar sin casa me van a desalojar toma ahí de barato no lo encuentro bien eso tú te lo encuentras bien que lo de barate hombre tú también bueno imagínate eso viene además a ella le pidieron el terreno no la edificación o sea que bien yumiko yumiko ay dios mío cada vez que yo me acuerdo de ese cuento de tu picoteando gran show gran show no hay show hiciste tu picoteando tenis bien y orgulloso si tengo que picotear tenis ay por qué cuál fue la razón del picoteo ah tranquila tampoco así no vamos a tampoco hay que sacar los paños sucios al aire señores hasta aquí hasta aquí es volvado la noticia tenemos visita de sucia quino y violeta ramírez que nos vienen a hablar de la temporada que tiene microteatro así que no se vayan vienen con lentes o no vamos a ver ay tenemos una canción espérate mi niña aguántate ahí fue solicitada por Karil Ann Karil ahí está abajo Ann y es Wannabe de Spice Girls disfruten a veces entra a la maternidad y a la lactancia pensando que va a una cosa muy aérea muy bonita muy superficial y no saben la lucha la brega que se coge y lo fuerte que es esta etapa lo romantizado que está la maternidad es una cosa increíble entonces Susi que es esta etapa